hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a topar el tema de chapa metálica y sus bibliotecas específicamente lo que es puentes para ello venimos a agregar en este caso yo no tengo agregada mi biblioteca en la descripción de este vídeo les voy a compartir este enlace para que puedan acceder de forma inmediata lo que hacen es copiar y pegar les redirige a esta página y van a seleccionar la primera opción que es librerías y acepta si en un caso ustedes no tienen la carpeta les voy a compartir en la descripción mediante un enlace de drive lo mismo van a buscar en donde les descargaron y van a seleccionar la carpeta nada más y acepta ya una vez que tenemos nuestra librería de forma correcta nos enfocamos a puentes ya aquí existen un sinnúmero de puentes los cuales voy a dar a conocer su utilidad entonces vamos a realizar un ejemplo guía venimos a abrir y vamos a seleccionar la vista planta y voy a trazar un rectángulo de x distancia ya que es de forma de ejemplo y aceptamos ustedes les dan las medidas correctas salimos de nuestro croquis y vamos a dar un espesor de 5 milímetros aceptamos venimos a abrir la medida de arista solo seleccionamos una arista y ya se nos ejecuta la abrida voy a dar una medida de de 80 milímetros colocan 80 y acepta ya en la cara voy a trazar varias circunferencias para hacer un respiradero voy a hacerle las bases de un ventilador entonces para ello venimos a croquis y seleccionamos la cara y croquis aquí en este croquis control 8 para posicionarnos voy a trazar varias circunferencias trazo tres circunferencias de x distancia ustedes le colocan las distancias voy a línea vertical tras una línea y a esta línea necesito reproducir en tres partes entonces venimos a matriz circular selecciono la línea y me sale el punto de origen en forma de forma incorrecta venimos a punto borrar y seleccionamos el punto ya en este caso necesito que sean tres y aceptamos ya ahí está de forma correcta nuevamente venimos a chapa metálica respiradero nos despliega esta paleta del lado izquierdo el límite vamos a seleccionar la circunferencia bajamos un poco y encontramos largueros y nervios en largueros vamos a colocar todas las líneas qué qué están dentro de la circunferencia y en nervios voy a seleccionar las circunferencias en este caso son dos voy a darle una distancia de tres milímetros y aceptamos una vez que aceptamos ya nos ejecuta la operación ahora voy a utilizar los puentes cómo es el proceso una vez que ya tenemos descargados las librerías lo único que hacemos es arrastrar al elemento que necesitamos en este caso yo necesito que esté en la cara superior pero está de forma incorrecta debido a su sentido entonces invertimos y aceptamos ya una vez que aceptamos se crea pero ustedes necesitan darle medidas para ello venimos a editar operación y vienen a posición una vez que están en posición les va a dar la opción para poder editar a qué distancia requieren en este caso les voy a dar un ejemplo de 40 y con respecto a la al largo voy a colocar que esté en una distancia de que esté a una distancia de de 100 coloquemos como ejemplo ya ahí está de forma correcta y aceptamos ya ahí está ya de forma correcta en el cual vamos a realizar una un taladrado para colocar un tornillo entonces venimos a operaciones de taladrado voy a seleccionar el tipo de taladro con su espesor voy a escoger un m3 y venimos a posiciones seleccionamos la cara y ella nos da la opción para colocar selecciono un punto y lo mismo si ustedes necesitan dar medidas o también existe otro método que es importante que sepan también a ver antes de ir a la operación venimos a punto y seleccionamos la cara y aquí ya les va a dar la opción de colocar un punto mira ya una vez que está el punto ahora si vienen a operaciones asistente de taladro y lo único que hacen es seleccionar el tipo de taladrado que necesitan y el tamaño y venimos a posiciones y sólo clickean y ya se coloquen el punto que requieren y aceptamos bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy y espero que les sirva adiós